Primer informe de gobierno, Carlos Peña Ortiz. Nuestros adultos mayores encuentran en el DIF un cuidado humano, profesional, para mejorar su calidad de vida. En este periodo, 4,152 abuelitos fueron beneficiados con programas de salud alimentarios, de inclusión laboral, rehabilitación, cuidado diario, vivienda y otros servicios. Con una sociedad compasiva, en Reynosa volamos más alto.